En cabina, Fran Marquez De lejos puedo ver que no es ninguna santa De lejos puedo sentir que mi impresión aguanta Ella tiene lo que a otro se enchula Finura, belleza dura Me llena de ternura Ella sería loquita y me pega en su locura Y así nos entendemos Mientras prendemos, nos elevamos y el amor hacemos Siento una gran adicción por tu cuerpo Me paso soñando con un momento Quiero besarte despacio Acariciarte pelomácio dentro del palacio Fuere valiosa otra cosa aparte No existe dinero para comprarte Y aún quiero besarte despacio Acariciarte pelomácio dentro del palacio Una tipa hermosa y sencilla Yo soy su tipo, su maravilla Contigo tiene amores De muchas colores Tu boca sabe a sabores Es una copiña Una mujer pura niña Una voz capítulo Olviste la anterior Empecemos a hablar de tu ropa interior Baby estás poderosa En la tuya te siento victoriosa Me haces en la cama posiciones misteriosas Yo te venero de mi cual tu eres la diosa Le metes al movimiento con precisión También te gusta el sexo a la perfección Y eso me hace darte con emoción En eso en la cama mucha acción Y voy a aprovechar este momento Para decirte que es muy especial Yo quiero besarte Yo quiero besarte despacio Acariciarte pelomácio dentro del palacio Tú eres valiosa otra cosa aparte Necesite dinero para comprar Yo quiero besarte despacio Acariciarte pelomácio dentro del palacio Una tipa hermosa y sencilla Yo soy su tipo Su maravilla Contigo tienes amores De todos los que existan Tú me echas con dolores Tu boca sabe a sabores Y tú me echas un mango piña Y eres pura niña Ay, 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 ay ¿Quieres que te diga? Que me canto Y a ti Super Y a ti Baby Al canapá La maraj Son inicio en la estancia y maldad Lo voy a dar Mambo Kicks Mambo Kicks Porque nosotros hacemos mambo Pero también tenemos la corona Correa Alright Big F Pino Records